Bueno, ahora quisiera agradecer a los protagonistas de Filmografías, que son los nuevos directores de nuestro cine. Y en representación de ellos están aquí con nosotros hoy día los directores César Caro, Óscar Cárdenas, Alejandro Jorquiera y Matías Lira. Y voy a invitar a este escenario, voy a invitar a dos de ellos a este escenario para que compartan un poco su experiencia con Filmografías. Así que recibamos aquí con muchos aplausos a Matías Lira y a César Caro. Bueno, yo creo que este tipo de programas es tan importante porque todos los que estamos acá somos fans del cine. Creo que la industria ha sido muy egoísta con transmitir lo que se sabe. Yo me mato buscando en YouTube entrevistas de directores famosos o gente que me pueda enseñar todo lo que no sabemos, lo duro, la experiencia. Y creo que en ese sentido este programa invita a esos secretos que tanto se guardan, pero de manera entretenida o que nadie o sea. En el programa realmente yo sentía que se estaba hablando de verdad. nos preguntaban realmente el tipo de películas que usábamos, la cámara, los problemas financieros. Y creo, me parece que eso es tremendamente importante. Y por otro lado, la promoción. Yo ahora justo estreno una película y el programa sale un día antes del estreno. Entonces, me ayudan. Y creo que si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién? Y con esta iniciativa se hace eso. Así que lo agradezco. Uno de los grandes trabajos hoy en día es la distribución y la promoción de una película. Y yo pienso que en instancias como este, programas como este, ayudan justamente a eso, a promocionar la película a los nuevos realizadores. Y también a la vez son entretenidos porque le enseñan a la gente cómo se hace una película, invitan al público a meterse a esta cosa mágica que tiene el cine. Y creo que Filmografía, bueno, hace todo eso de alguna manera. Y quiero agradecer a la toma por haberme invitado. Los felicito. Yo los conozco a ellos personalmente y son súper profesionales y grandes amigos también. Y, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Matías y César. Bueno, estamos llegando al final de las palabras. Y obviamente no podemos olvidar las empresas que contribuyeron para que Filmografías viera la luz. Así que vamos a agradecer muy profundamente el aporte de Moody Center, Cine Sur, JPF, Bada y Producciones, The Popular Design y, por supuesto, Alvar 35mm. Que nos ha brindado una estupenda acogida esta noche. Así como también la ayuda de la Quinta Pata Producciones y Ríos y Compañía. Y finalmente quiero invitar adelante al equipo realizador de Filmografías, porque los créditos siempre pasan muy rápido. Para que vengan adelante, nos tomemos toda una foto grupal, y así todos luego podamos seguir disfrutando de esta gran fiesta que es el lanzamiento de Filmografías. Muchas gracias. Roberto Baeza, el director. Carlos Ditborn, edición general. Diego Pequeño, dirección de foto y cámara. Pedro Santacruz, música original. Ricardo Concha, cámara. Rodrigo Costa, escenografía. Juan Pablo Luarte, dirección de arte. Está por ahí muchos más. Luna y Valentina para maquillaje. Carla en vestuario. Ojalá pudieran todos acercarse. La producción técnica de Rodrigo. Raúl Venegas. Las gráficas de médula, que estaban excelentes. Ya las apreciaron en HD, en cámara. Gonzalo Zamora en sonido directo. Por favor, hagámonos cargo de lo que hicimos y de la cara. Es el único momento en que esos nombres tienen un rostro. No sé si están todos. Pablo Sáez en montaje. Lucas Rojas en cámara. Making off. Jimmy Arreguagada en montaje. Y eléctrico también. Pedro Olivarí también estaba por ahí. Eléctrico. Gaffer. Bueno, parece que son los únicos que quieren dar la cara. ¿Sí? Eso es. Un abrazo para todos. Muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Gracias a La Blanca por confiar en este proyecto. Gracias al Fondo Audiovisual y al 3SC por darnos una casa. Gracias. Gracias.